Oye mi bien, después que ha pasado el tiempo Yo no he podido encontrar nada mejor que tu amor Aquí también mi corazón solitario vive sufriendo un calvario Porque como tú no hay dos Oye mi bien, después que ha pasado el tiempo Yo no he podido encontrar nada mejor que tu amor Aquí también mi corazón solitario vive sufriendo un calvario Porque como tú no hay dos Por eso amor, con las manos en mi pecho Arrodillado en el lecho, estoy rogándole a Dios Pues solo Dios me ha mirado en lontananza Como garacero sin garza, como mañana sin sol Te lo aseguro mi vida, que estoy lavando la herida Que me ha causado tu adiós Y al saber que nunca sana, vuelvo y grito en mis mañanas Nada mejor que tu amor Música Oye mi bien, mujeres ahí en el mundo Que me han querido profundo rompiéndome el corazón Unas lloraron disfrutando sus momentos Y otras que pa' que las cuento solo me dieron traición Por eso yo no le echo culpa al camino Si del libro del destino uno es el propio escritor Ven a salvarme y a mirarme como estoy Como la pluma en el aire, como canoa sin patrón Cuando la tarde se pierde entre los silencios verdes De un ocaso soñador Aumenta más mi quebranto, pero grito con mi canto Nada mejor que tu amor Música 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 Música